Te alabamos, te adoramos, Cristo es Rey. Te alabamos, te adoramos, Cristo es Rey. Tú eres grande, eres fuerte, poderoso, Tú llenas todo ante Ti, Señor. Todo es nada, Cristo es Rey. Te alabamos, te adoramos, Cristo es Rey. Te alabamos, te adoramos, Cristo es Rey. Tú eres grande, Tú eres fuerte, poderoso, Tú llenas todo ante Ti, Señor. Todo es nada, Cristo es Rey. Tú eres grande, eres fuerte, poderoso, Tú llenas todo ante Ti, Señor. Todo es nada, todo es nada, Cristo es Rey. Tú eres grande, eres fuerte, poderoso, Tú llenas todo ante Ti, Señor. Todo es nada, Cristo es Rey. Te alabamos, Cristo es Rey. Te alabamos, Cristo es Rey. Te alabamos, Cristo es Rey. Tú eres grande, eres fuerte, comprimido, Tú llenas todo ante Ti, Señor. Tú eres fuerte, terapia, poderoso, Tú llenas todo ante Ti, Señor. Todo es nada Tú eres grande Tú eres fuerte Poderoso Tú llenas todo Ante ti Señor Todo es nada Cristo es el Señor Tú eres grande Eres fuerte Poderoso Tú llenas todo Señor Ante ti Señor Todo es nada Cristo es rey 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 Rey de reyes Señor de señores Cristo es rey Cristo es rey Cristo es rey 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 de rey Rey de rey quien exprime Sores Rey de rey 226 M uma erde Friday Fue Heir de rey auch Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amén. 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 Precioso Jesús. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo, no te destorbaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. ¡Qué lindo! Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Porque tu amor es alto y es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto y es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto y es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto y es ancho, sobrenatural. 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 Sobrenatural No entiendo cómo siendo un pecador Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No revestabas de nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Señor Sino que me abrazaste tal como soy Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Amigo Diste tu sangre por ti Que lo dio por ti Diste tu vida por mí Diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Porque tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Es profundo Es profundo Y es ancho Sobrenatural 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 En cada clavo que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí En cada latigazo que te dieron Pensabas en mí Lo hacías por mí En cada clavo que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí En cada latigazo que te dieron Pensabas en mí Lo hacías por mí Porque tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Sobrenatural Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Y es alto Sobrenatural 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 A tus pies Arde mi corazón A tus pies A la iglesia Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Te puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Hoy me acercaste a tu presencia No hay lugar Más alto Alábalo Alábalo No hay lugar Más alto Más grande Estar, estar, estar en tus pies Estar, estar en tus pies No hay lugar No hay lugar No, 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 no Estar a tus pies Estar, estar en tus pies Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo De Cristo De Cristo De Cristo Y aquí Permaneceré Oh Señor Mostrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo De Cristo A los pies De mi Salvador Y aquí Permaneceré Oh Mostrado 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 a tus pies Y aquí Permaneceré 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 Acabando que me Permaneceré 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 Espíritu Santo Permaneceré 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 a los pies Que están a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que están a tus pies Que están a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que están a tus pies Que están a tus pies No hay lugar más alto Y más grande Que están a tus pies Que están a tus pies Y aquí Hermaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo Y aquí Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo De Cristo De Cristo Oh, a los pies, a los pies, a los pies de Cristo Te adoro, te adoro Oh, a los pies, a los pies de Cristo Cristo, Cristo, Cristo Oh, a los pies de Cristo Señor, llámalo a mi Dios A los pies A los pies del Maestro A los pies del Maestro Pelea por tu bendición Pelea por tu bendición Pelea, pelea, amará, adorará Alábales que Él vive Alábales que Él vive Alábales que reina Más grande Quisar a tus pies Señor Quisar a tus pies Señor A los pies del Maestro Oh, 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 oh Amén 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 Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre. Por siempre, restaurado de mi alma, sanas el dolor. El rector de mi ayer, oh, te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar. El mundo se alegra, oh, te bendeciré. Yo te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Cántalo. Bendiga, Señor, en esta mañana. Por siempre, por siempre. En voz alta, dile. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré por siempre. Por siempre. Por siempre, oh, Señor, te bendeciré por siempre. Por siempre, oh, Señor, te bendeciré con todo el corazón. Por siempre, oh, Señor, te bendeciré por siempre. Por siempre, oh, Señor, te bendeciré por siempre. Por siempre, oh, Señor, te bendeciré por siempre. toda la honra y gloria es tuya Dios te bendeciré te bendeciré por siempre por siempre te bendeciré por siempre por siempre te bendeciré con todo el corazón te bendeciré por siempre te bendeciré por siempre te bendeciré por siempre con todo lo que tengo con todo lo que estoy con todo lo que estoy con todo lo que tengo con todo lo que tengo Señor Señor oh Señor Oh, oh mi Dios Dar un aplauso al Señor bien fuerte en esta preciosa mañana Porque Él merece toda nuestra alabanza Cada palabra que sale de nuestra boca Es dedicado a ti Señor Jesús Porque tú vives, porque tú reinas Porque tú sigues en control Diga lo que digan los doctores Diga lo que diga cualquier persona Señor Dios mío Padre Pero nuestra confianza siempre está puesta en ti Aunque muchas veces venga el momento de duda Pero Señor Dios mío Padre Ahí está el Espíritu Santo recordándonos Y asegurándonos que tú sigues en control Aleluya Vive Jesús Que Dios le bendiga a cada hermano que se encuentra aquí en esta mañana Yo bendigo a cada persona que se encuentra aquí Cada visita La iglesia al faro te dice bienvenido Y espero que ustedes se gocen de una manera especial esta mañana Y si tú eres una alma que no ha aceptado a Jesucristo Como tu único y exclusivo Salvador Te digo amigo que hoy es el día Hoy es el día de salvación Este es el día que hizo el Señor Día de alegría y de gozo Y este es tu día que la vida tuya puede cambiar Aleluya Este es el día Este es el día que hizo el Señor Que hizo el Señor Día de alegría Día de alegría y de gozo Este es el día que hizo el Señor Este es el día que hizo el Señor Día de alegría y de alegría y de gozo Ese es el día Este es el día que hizo el Señor Este es el día que hizo el Señor Este es el día que hizo el Señor Día de alegría y de alegría y de gozo Este es el día que hizo el Señor Día de alegría y de gozo Este es el día Este es el día que hizo el Señor Este es el día que hizo el Señor Día de alegría y de gozo Este es el día, este es el día que hizo el Señor Este es el día que hizo el Señor Día de alegría y de gozo Este es el día, este es el día que hizo el Señor Alabar a Jehová Naciones todas, pueblos todos alabar Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia La bondad de Jehová es para siempre Aleluya, me alabar a Jehová Es para siempre, aleluya, me alabar a Jehová Naciones todas, pueblos todos alabar Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia La bondad de Jehová es para siempre Aleluya, me alabar a Jehová es para siempre Aleluya, me alabar a Jehová Aleluya, me alabar a Jehová es para siempre Aleluya, me alabar a Jehová, me alabar a Jehová No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano, hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano, le da la mano y le dice Dios te bendiga mi hermano Le da la mano y le dice Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga mi hermano Y no hay un saludo más bello que un saludo de cristiano No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano Le da la mano y le dice Dios te bendiga mi hermano Me da la mano y le dice Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Pelearán contra el cordero y el cordero lo vencerá Pelearán contra el cordero y el cordero lo vencerá Porque él es señor de señores Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Pelearán contra el cordero y el cordero lo vencerá Pelearán contra el cordero y el cordero lo vencerá Porque él es señor de señores Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Jehová es rey Oh, el rey de reyes, el rey de reyes, gloria a Dios El rey de reyes, el rey de reyes, gloria a Dios El rey, el rey, el rey, gloria a Dios El rey, el rey, gloria a Dios ¡Eso! ¡Para ti, mi Dios! El rey, el rey, el rey, el rey, el rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, 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 yo sigo al rey, yo sigo al rey, yo sigo al rey, gloria a Dios. ¡Adiós! Y me libró de todos mis temores, busqué a Jehová y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores, los que miraron a Él fueron alumbrados. Y toda vergüenza de su rostro fue quitado. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Y toda vergüenza de su rostro fue quitado. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores, busqué a Jehová y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron, los que miraron, los que miraron, los que miraron. Los que miraron, los que miraron, los que miraron, los que miraron. Y me libraron, los que miraron, los que miraron, los que miraron. Para ti, no, 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 no hay vergüenza para ti, no, 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 ni para tus hijos, ni para tu casa, no hay vergüenza, busque a Jehová, busque a Jehová, busque a Jehová. Yo busque a Jehová, busque a Jehová, y me dio yo, y me libró de todos mis amores, los que miraron a él. Fueron alumbrado, y toda vergüenza de su rostro fue quitado, los que miraron a él. Fueron alumbrado, y toda vergüenza él sacó, el saco de nuestro rostro. Los que miraron, los que miraron, los que miraron, los que miraron, fueron alumbrados. Los que miraron, los que miraron, los que miraron, fueron alumbrados. No hay vergüenza para ti, no, 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 no hay vergüenza para ti, no, 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 no. Ni para tus hijos, ni para tu casa, no hay vergüenza. Otra vez. No hay vergüenza. No hay vergüenza. No hay vergüenza para ti, no, 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 no. Ni para tus hijos, ni para tu casa, no hay vergüenza. Gracias por ver el video